Señoras y señores, mucha euforia aquí en el municipio de Loma de Cabrera. Este es el parque municipal donde la gente se ha dado cita en este municipio, en lo que fue esta toma de posición del nuevo alcalde de este municipio, Loma de Cabrera. Vamos a ver, aquí tenemos la gente de Loma de Cabrera. ¿Cómo se sienten ustedes asumiendo el cargo del día de hoy, Manuel Rodríguez Ney? En este municipio de Loma de Cabrera. Ay, pero maravilloso, y sabéis que nosotros sacamos a esa gente de ahí, y montando a Ney Rodríguez, ahora queremos saber la información que va a terminar de dar del lunes para adelante con ese dinero de los robos. Eso queremos nosotros que hay de buena información. Hay un Gredar que está desaparecido, hay un rodillo que tenía que haber estado aquí y todavía no está. Hay muchas sillas que se han llevado de ahí. ¿Se sienten ustedes engañados porque aquí tuvo la presencia del señor presidente Danilo Medina y le entregaron ciertos equipos a ustedes que se suponía que era para Loma de Cabrera y que ya ustedes hoy están denunciando que esos equipos no están? ¿Se sienten engañados? Nos sentimos engañados, pero muy engañados. ¿Por qué? Porque la palabra del presidente está por el suelo hoy en día, porque dijo que donó un Gredar más un rodillo. O sea, no aparece. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar. ¿Qué esperan ustedes de Ney Rodríguez? El nuevo ahora, el nuevo alcalde. ¿Qué esperan ustedes? De este nuevo alcalde, esperamos lo mejor, porque si es un hombre que viene dando lo de él, lo que llega para el pueblo con más facilidad lo vamos a esperar, que se lo va a entrar. Bien, bien, bien. Está muy bien, lo del alcalde que recibimos hoy, que va a hacer un trabajo por este pueblo, como lo esperábamos. Ney Rodríguez va a hacer un trabajo en este pueblo, como lo esperábamos. Que es fuera de serie. Es un hombre humilde, un hombre que trabaja y no tiene que ver la cara de cada quien. Muchísimas gracias. Ni lo del pueblo será para el pueblo, no para robárselo. Bien, señores, el eslogan de Ney Rodríguez, su campaña, era lo del pueblo para el pueblo. Y ellos, los lomeros, están asumiendo ese eslogan, que lo del pueblo será para el pueblo, según ellos dicen. Así que esta es la situación que se vive en el día de hoy, este 24 de abril, la gente aquí en Loma de Cabrera, celebrando, ¿verdad?, lo que es Ney Rodríguez, que asume el cargo de alcalde en este municipio de Loma de Cabrera. ¡Ney Rodríguez, Ney 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 Rodríguez, muriéndose de hambre y hoy andando en buenos vehículos, eso sí es bueno, con los beneficios del pueblo. Bien, señores, esta es la situación, la gente está exigiendo aquí también en lo que algunos equipos que habían llegado aquí a Loma Cabrera y que ya supuestamente lo han retirado. Este es el reportaje especial para Maguaca Digital, Maguaca Digital TV, desde el municipio histórico de Loma de Cabrera, Tatis Zacarías.